Sin mayores contratiempos, la comisión de mesa del Consejo Metropolitano, encabezada por el alcalde Mauricio Rodas, zanjó un tema que trajo polémica días atrás y las comisiones quedaron designadas. Lo hemos hecho, insisto, a la brevedad que las circunstancias nos permitieron. Según los concejales afines a Rodas, esta vez prevaleció el principio de proporcionalidad y un acuerdo previo en el sentido de que cada concejal presida una comisión. No obstante, Alianza País quería más y hubo descontento. No estamos conformes justamente en nuestros votos en contra de la moción presentada por el concejal Eduardo del Pozo. Así las comisiones quedaron integradas con los 21 concejales. 11 estarán presididas por Alianza País, 9 por la Alianza Suma Vive y 1 por Creo. Evidentemente en varias comisiones, en 12, vamos a tener mayoría porque somos el bloque mayoritario y si se respeta la proporcionalidad es imposible que no tengamos la presidencia y eventualmente la mayoría de las otras comisiones. Entre las comisiones consideradas claves están la de Presupuesto, presidida por Marco Ponce de la Alianza Suma Vive, la de Ordenamiento Territorial, presidida por Ivonne Bonlip de Suma Vive, la de Seguridad por Karen Sánchez de Alianza País. Esto ya es una resolución que tiene que ser notificada de inmediato a todos los concejales. Los dediles aclararon, sin embargo, que la designación de los presidentes de comisiones no tiene que ver con la nominación de los gerentes de las empresas municipales. De hecho, los directorios de las empresas municipales estarían integrados el próximo viernes 13 de junio. Posto Yepes, 24 Horas.